Bueno, estamos aquí en el teatro, acá está presentando The Beauty and the Beast Como verán, esta es la puerta principal del teatro Y nosotros, sí, nosotros dos, bien sea Tomás y yo, Daniel Estamos en la parte trasera del teatro Es sí, esta es la puerta trasera del teatro Nosotros estamos acá sentados mientras todo está acá adentro Qué bien, qué bien, muchachos, qué bien Pone, pone Pone